Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Yves Tanguy, es que os dije he acabado el surrealismo, realmente el surrealismo tiene muchísimo personaje y esto se me había olvidado contarlo, lo tenía preparado. Realmente el próximo que haré será Brancuzzi y Duchamp y ya no me equivoco, seguramente lo haré esta noche. Como todos los días, espero que os guste. Este señor es un personaje especial. Os voy a hacer una pequeña síntesis, no quiero hablar mucho. Es un individuo que nace en la Bretaña, en Francia, acaba viviendo y muriendo en Estados Unidos, donde le dan la nacionalidad porque se casa con una neoyorquina, pero se van a Connecticut a vivir, donde cogen una granja y la rehacen y la convierten en su hogar. Ella también es artista y la convierten en su estudio, pero no deja de exponer en Europa porque él es un, como diría yo, es también un pilar de el surrealismo. De hecho, cuando está la fotografía que le ha puesto, ya ha hecho el blog y le ha puesto muchísimas pinturas suyas. Él es parte imprescindible del surrealismo, pero como ya os he contado en otras ocasiones, el surrealismo va pasando el tiempo y cada uno, los que eran jovencitos, pues gente que empezaba con 20, 21 años, pues acaban casándose o acaban yéndose o acaban pensando de otra manera o teniendo una ideología totalmente antitética a la dominante, con lo cual o simplemente como artistas crecen y acaban eligiendo vías totalmente diferentes, pero bueno, tienen ese pasado ahí que les une y en este caso este señor no fue una excepción. Voy a contar un poquito su vida que os va a encantar. Este señor no pensaba en ningún momento ser artista, ni tenía aficiones artísticas, ni de pequeño había dibujado, ni pintado, ni nada que se le parezca, pero un día va en el autobús y entonces ve, hay un cuadro que era de Duchamp y se lo habían dejado para una galería que le gustaba mucho y lo pusieron en el escaparate, entonces va en el autobús y era un cuadro desde Quirico y metafísica, entonces fue como San Pablo que se cayó del caballo, o sea, se bajó del autobús en marcha, se tiró y entonces lo vio y dijo, yo voy a ser artista así con 22 años y no sabía nada de arte, no había estudiado nada de arte, en su vida había dibujado, ni pintado, ni nada que se le parezca. De hecho esos cuadros tienen poquísimos colores, es que odio la palabrita esa de la paleta de colores, qué paleta ni qué paleta, si nadie pinta en paleta, todos pintamos con papel de periódico, hace unos marraneos que ni te cuento, qué cursilería, la gente que no pinta no sabe ni de qué habla. Bueno, se tiró del autobús en marcha y entonces de Quirico era muy metafísico, algún día hablaré de él, entonces es como si el día que lo cuento, dice que absorbe la metafísica de Quirico, es como si fuera un milagro, ya os digo, San Pablo cayendo del caballo, y a partir de entonces se dedica cuerpo y alma mañana tarde y noche sin un céntimo al arte, y con 27 años, solamente 5 años después ya está exponiendo por todos sitios, exposiciones él solo, y bueno, nos ha dejado, muere muy joven, muere con un infarto, no sé si a los 54 o 55 años, él ha nacido en 1900, y además, como todos los jóvenes, como no tiene claro cuál va a ser su futuro, él ha nacido en un pueblito de la Bretaña, como he dicho, pues se embarca, me parecía que era una moda, porque la mayoría de la biografía que estoy viendo todos, a los 17 años se embarcan en un pesquero mercante, en un pesquero, perdón, en un barco mercante que atraviesa, que recorre todo el mundo, es una forma gratis de ver el mundo, de ver lo que hay por ahí. Él le fascina mucho a África, después cuando ya es artista y tal, vuelve repetidas veces a África, porque África le encanta, África es muy bonito, muy desconocida y muy pisoteada, por decirlo de alguna forma, porque algunos sitios son peligrosos, pero no toda África es peligrosa, también tiene la fiebre amarilla, hay que ponerse unas cuantas vacunas antes de ir a África profunda, bueno, pero él se queda deslumbrado con África y vuelve, los paisajes africanos, y de hecho, sus paisajes son siempre como, ¿cómo diría yo?, como lugares desérticos, como lugares así como misteriosos, con pocos elementos, con pocos colores, y bueno, voy a contar su vida, que si no, os voy a contar al final antes de haber empezado. Él se llama Raymond George Tanguy, le dicen Raymond George Yves Tanguy, pero a él siempre se le conoce Yves Yves Tanguy, y es famosísimo, nace en París el 5 de enero de 1900, va con el siglo, y muere en el 55, después de tener ya la, ¿cómo se dice?, porque casi todos, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él, su mujer, que entonces no estaban casados, es norteamericana, y entonces dijeron todos, vamos a salir de aquí, que esto se está poniendo peor por momentos, y hace como tantísimos artistas se va a Estados Unidos, pero él ya se queda allí, como he dicho. Nace en 1900 y muestra en su obra grandes paisajes como abstractos, así como muy desérticos, con pocos colores, hace otras cosas, hace también figurativo, ¿eh?, porque lo que ha quedado de él, como diría yo, con lo que ha quedado de él, cada recuerdo, es como esa especie de desierto, pero el hecho real que también hace otras cosas, ¿eh?, bueno, porque los artistas pasan fases, pasan fases emocionales, aunque viviera tan poco tiempo, 55 años, tiene diferentes etapas, de hecho él allí se hace como granjero, o sea, no deja de pintar ni deja de trabajar como artista, pero vive en una granja, la rehace, tiene estudios, pero tiene también extensiones de tierra para que las cultive, ¿eh?, bueno, él es considerado paradigma del movimiento de André Breton, y en la década de 1944 ejerce una fuerte influencia sobre su coetáneo y sobre las generaciones de los artistas jóvenes, sobre todo de una persona que quizá os suene, él se llama Roberto Mata, los artistas más jovencitos, Roberto Mata, que es el padre de un artista que no os nunca de Roberto Mata, chileno, os tengo que hablar, pero sí he hablado de su hijo que me encanta, que es Mata Clark, que es neoyorquino, porque este Roberto Mata se casa con una norteamericana, después se divorcian y tal, pero tiene cuatro hijos, y uno de ellos es un artista que muere muy joven, no sé si por un cáncer o algo así, con 30 años, Mata Clark, y que hace unas cosas, hace agujeros en los edificios que van a tirar y cosas así, hace fotografía, hace unas cosas súper cañeras en los años 60. Bueno, pues el padre de este chico, que es un pintor maravilloso y además muy conocido también, pues tiene muchísima influencia de Ipstangui, utiliza pocos colores, como he dicho, y todo lo que tiene son paisajes oníricos, poblados de formas así distintas, siempre con abstractas, muchas veces con, yo qué sé, con ángulos como muy agudos y no sé, y fragmentos de cristales rotos, pues yo digo que toda su obra no es así, porque yo cuando hago el blog, aunque no me estoy intentando hacerlos como más comprimidos, pero así todo, me gusta poner obra, desde que voy relatando su vida, voy poniendo obra de diferentes etapas de su vida, y no siempre son desiertos, silenciosos e inquietantes, por decirlo de alguna forma, y después tiene muchas formas, recuerda un poco también a la escultura de Henry Wood, muchas formas redondeadas, con aspectos, es que son coetáneos, son contemporáneos, tiene como amebas gigantes, como petrificadas, y tiene similitud un poquitín, le han sacado porque tiene elefantes también, con las patas muy largas que andan por el cielo, con la obra de Dalí, yo no se la encuentro tanto, quitando cosas anecdóticas, pues sí, eran compañeros de su realismo, pues es fácil que todos se contagiaran de todos, pero su obra no tiene nada que ver con realismo, bueno, él es de origen bretón, y al morir el padre vuelve con su madre una temporada al pueblo natal de esta, que es lo Croán, o algo así, no sé cómo se llama, en Finisterre, donde Tanguy pasa, donde había pasado su infancia y su juventud, él se ha criado ahí, y luego de mayor se ha embarcado y luego se ha ido a París, etc. En 1918 se embarca, como he dicho, en un mercante para recorrer el mundo, debía ser el sueño de todos los jovencitos que no tenían dinero, y después se alista en el ejército, donde hace amistad con Jacques Pauvin, que sería ya un amigo toda la vida, y este es el que lo pone en contacto con André Breton. Y en 1922, al terminar el servicio militar, se vuelve a París, y entonces allí tiene oficio distinto, hace de todo, pues como todos los jóvenes, tienen que sobrevivir. Y entonces, en 1923 queda fascinado, como os he dicho, con ese cuadro, que no me acuerdo como se llama, él tiene un cuadro que, no sé si es este, que es, mamá, papá está en peligro, hombre, un cuadro muy gracioso, que es un clásico, queda impactado, tras observar en un autobús una pintura, que es de Giorgio de Crico, y se tira con el autobús en marcha, además lo cuenta, en la galería de Paul Guillaume, no sé cómo se dice, Paul Guillaume, Paul Guillaume, no sé cómo se dice, y aún sin, él no tiene, no sabe nada de arte, pero ese cuadro le impacta tanto, le afecta tanto, que a partir de ahí decide ser pintor. Y, bueno, y con poco presupuesto, o sea, a long cost, con pocos medios, él, bueno, decide su futuro y su vocación, me parece hermosísimo, como tienen que ser las cosas. Bueno, monta un estudio tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que la obra las tiene que pasar de una en una, yo creo que debía vivir en un gallinero o algo así. No podía pasar la obra de dos en dos. Y, bueno, eso siempre lo cuenta, la obra solamente podía entrar de una en una. En 1924, su amistad con Jacques de Baird, Baird, perdón, le permite que sea admitido en el grupo de los surrealistas con Breton. En el círculo surrealista, que es un círculo cerrado, ¿eh? Ahora, él está en todas las fotografías con Marc Enns, como conté, con André Breton, con Dalí, etc. Era la élite, por decirlo de alguna manera. Pero él ya está trabajando como un loco en esta época, cuando él está con los surrealistas. Lo que pasa es que después, como todo, acaba separándose. Entonces, él pasa del expresionismo más radical de sus obras iniciales al automatismo más surrealista en su obra, cuando se junta con los surrealistas. Y después, en 1927, expone de forma individual la primera exposición que tiene por primera vez en París. Además, tiene bastante éxito. Y también firma a partir de entonces los manifiestos surrealistas, por supuesto. Que ya sabéis que este Breton, que él venía del mundo de la literatura, pues es muy listo para eso, muy disciplinado para hacer revistas, organizar manifiestos, hacer exposiciones. En ese sentido, es un buenísimo gestor y organizador. Otra cosa es que a mí me cae regular. Y bueno, por eso, con un partido a lo del surrealismo toda la vida. Y unos cargan la lana y otros tienen la fama. Y participa con sus pinturas en las exposiciones de los surrealistas. Como he dicho, su obra evoca la atmósfera onírica, con figuras como de aspecto así, fotomagórico, con formas de perspectivas irreales. O sea, bueno, muy surrealistas. Pero sus cuadros son muy bonitos algunos de ellos. Lo he puesto, he puesto lo menos, yo qué sé, 40 o 50. En 1927 se casa. Pero está llevando una vida bohemia loca de beber y de no parar en todo el santo día. Y André Breton le hace firmar un contrato. Ahora os lo cuento. Entonces se casa y además firma el mismo año, en 1927, un contrato con Breton. Porque Breton se da cuenta que ha venido del pueblo, que ha venido de tal, y se está dispersando, que está teniendo éxito. Y es como un éxito, aún recién llegado, es una desgracia. Y entonces, pues, le hace firmar un contrato por el cual en un año, con un compromiso, en un año tiene que pintar 12 cuadros. Y solamente pinta 8. Pero, ¿sabéis lo que le pasa? Es que lleva una vida tan disoluta, tan dispersa, y tan llena de excesos, que su mujer lo deja y se divorcia de él. Es el motivo de su divorcio. Y en 1938, como 10 años después, conoce a un artista norteamericano que se llama Kay Sage. Y entonces inicia una relación con ella. Es una neoyorquina. Al iniciarse, están viviendo juntos, pero al iniciarse la Primera Guerra Mundial, ella quiere volver a casa porque está viendo que París ya está muy enrarecido. Y entonces quiere que él se vaya con ella y que es lo que hacen. Y cuando llegan a Nueva York, su ciudad natal, bueno, es... ¿Cómo se dice? Porque resulta que él intenta alistarse otra vez a la... ¿Cómo se llama? En el ejército, pero le declaran no apto porque ya tiene 40 años. Y entonces tiene un soplo cardíaco, reumatoide, alguna cosa así. No me acuerdo bien. Y entonces él lo que hace es irse con ella a Estados Unidos. Y se casan en Reno, en Nevada. Qué típico, ¿eh? Bueno, ya permaneciendo en Estados Unidos, compra una granja, los dos, con los ahorros que tiene. Y una granja perdida por ahí. No vais a creer que es una granja maravillosa. Y entonces ya se dedican toda su vida, se quedan allí de por vida. Pero él sigue... Él ha sido un elemento importante en el surrealismo y sigue exponiendo en Europa. Lo que pasa es que muere relativamente joven. Al finalizar la guerra, se instala en Woodsbury, en Connecticut. Connecticut, que dicen los americanos. Montando un estudio con su mujer que comparten en una antigua granja que restauran y donde ya viven siempre de por vida, desde entonces. Y entonces, en 1948, se le concede la ciudadanía norteamericana. Ya sabéis que es complicado. Tarjeta verde, que ya... Y Tanguy accede a la ciudadanía norteamericana y el 15 de enero de 1955, con 55 años, porque ha nacido en 1900, sufre un infarto y muere. Y sus restos son cenizas que se mantienen guardadas. Y entonces, porque él tenía el encargo al que era su representante, que se llama Matisse de apellido, que por favor, sus cenizas que las echara en lo que había sido la Bretaña, en lo que había sido su pueblecito donde se había criado, que le había sido muy feliz allí. Entonces, su mujer dice que cuando ella muera, por favor, se lo encarga. Y eso es lo que sucede. Cuando ella muere, las cenizas de ambos se esparcen por la Bretaña francesa. Ambos son incinerados. Y, bueno, ella muere en 1963. Mueren relativamente jóvenes. Yo que conforme cumplo años, me voy encontrando más jóvenes. Cuando tenía 20, alguien de 50, me parecía viejísimo. Y ahora que tengo 60, me parecen los de 50 muy jóvenes. Bueno, bueno, las cenizas de ambos son esparcidas por su querida Bretaña. Y he de deciros que por la playa. Él había encargado el sitio que quería, la playa de su pueblo, que es Dune-Nercès, tiene un nombre francés que no sé ni decirlo. Y lo hace por su Pierre Matisse, que era el marchante suyo, que le llevaba todas sus cosas de arte. Y su obra está en todos los museos del mundo más importantes, desde el MoMA, el Reina Sofía, lo tenemos aquí, el Thyssen, el Metropolitan, Guggenheim... Bueno, porque es un artista muy apreciado. Y, bueno, en Londres también. Espero que os haya gustado. ¡Hasta mañana!